La imperiosa necesidad de hacer algo contra la inseguridad ciudadana, la angustia, la violencia y la desprotección de nuestros ciudadanos, es un mal que nos golpea a todos. Por eso, creo firmemente que la seguridad ciudadana y la lucha contra la pobreza deben ser nuestras principales preocupaciones. Por eso, todos debemos reconocer que los derechos humanos más preciados son la vida y la libertad. Por eso, he volcado mis esfuerzos a trabajar intensamente en la seguridad ciudadana. Hace 45 días, convoqué al Encuentro por la Vida y la Seguridad, en el cual, con la participación de representantes de todos los sectores de nuestra sociedad, buscamos soluciones a estos problemas. Hoy, precisamente, que culmina la Asamblea General de la OEA en San Salvador, cuyo tema principal es la seguridad ciudadana en las Américas. Afirmo que hemos desaprovechado un escenario internacional importantísimo para unir esfuerzos para luchar de forma conjunta con nuestros países hermanos contra el narcotráfico y el crimen internacional organizado. creemos que el sistema centralista de seguridad ciudadana ha fracasado. Y es hora de construir un nuevo sistema de seguridad ciudadana basado en un Estado autonómico y esta será mi principal propuesta en la Cumbre Nacional de Seguridad. También plantearé la creación de guardias departamentales en cada uno de los departamentos del país. La descentralización de la Policía Nacional, la construcción de una cárcel de máxima seguridad, la inmediata certificación y funcionamiento de centros de rehabilitación y reinserción para los jóvenes y como es el que tenemos en Nueva Vida Santa Cruz y programas de prevención de consumo de drogas fundamentalmente para la población juvenil. Esta es una tarea que no puede esperar. Bueno, primero hay que precisar algo que de verdad me preocupa. Hace dos años, dos años, que convoco al Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana, que es una ley de la República, que hemos esperado, como usted dice, señor periodista, una hora. Hemos mandado la invitación, como dice la norma, con 48 horas de anticipación. Y creo que el tema de seguridad ciudadana, que es un problema y una responsabilidad especialmente de las autoridades, no admite excusas. Hace dos años no podemos hacer una reunión de seguridad ciudadana, que estamos violentando la ley, porque esto es una ley, que buscamos pretextos para no asistir, pero hay que decirlo claro, aquí hay una injerencia política, porque generalmente lo que faltan es el comandante de la octava, es el comandante departamental de la policía, que hoy vino, en las anteriores oportunidades de un año, el anterior comandante nos ha boicoteado estas reuniones, que es el fiscal del distrito, es el presidente de la corte. Y en este caso hoy, el presidente de la brigada, el que no ha venido. Entonces, saquen ustedes las cuentas, así de sencillo. Aquí han estado los otros componentes que tienen que estar más invitados, que no son parte del consejo, como el comité cívico. Y no es que quiera dar excusas, pero en el caso del alcalde municipal, él estaba aquí al lado, en su despacho, esperando de que haya el quórum correspondiente para poder llegar. Ya después de una hora, cuando se suspendió esta sesión, le mandamos decir a nuestro alcalde de que no era necesario que venga. Yo diría que no hay que dejar de insistir, y que en todo caso hemos sido muy responsables cuando convocamos una cumbre, y creo que fue exitosa, creo que fue muy horizontal. Hubo la participación de oposición, de oficialismo, de todos los sectores, abierta a todas las personas e instituciones. Y se sacaron, y se rescataron muchas proposiciones, de las cuales 11 llevaremos, entre ellas la que he enunciado aquí, a la cumbre nacional. Lamentamos, y esto no es una cuestión política, lamentamos que el presidente de la República incumpla su promesa que hizo ante el país de convocar en mayo, y lo decimos así claramente, porque hoy se ha realizado una cumbre de la Organización de Estados Americanos, donde el tema primordial y principal ha sido la seguridad ciudadana de las Américas. Entonces hemos desaprovechado un escenario extraordinario para poder, con nuestros hermanos, encarar la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el crimen organizado. Está bien, vamos para adelante, y seamos propositivos. Hay una respuesta ya del gobierno, y ya han anunciado de que esta cumbre se va a hacer el 16 o el 17. Lo menos que podemos hacer es politizarlo este tema, porque este es un tema que está dentro de el sentimiento y la sensibilidad del pueblo cruceño y del pueblo boliviano.